Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo Novedades desde Japón Hoy estamos aquí para repasar todas las cositas que han salido el Blazing Ya sabéis que ha habido un poquito de lío porque supuestamente los mantenimientos eran los lunes Mientras que esta vez lo volvieron al martes Bueno, técnicamente son los martes y lo han movido al miércoles, ya sabéis como funciona esto Pero no sé, ya lo tenemos todas las cositas nuevas Ya era hora, la verdad, ya tenemos la Emergency Mission de Dohiruzen Bueno, yo aún no lo he comprobado, igual a mi no me lo han metido por hater Pero bueno, aquí la deberíamos tener, correcto, aquí tenemos la nueva Emergency Mission de Dohiruzen Y la verdad es que se agradece un montón, ya sabéis que la he llevado esperando un montón de tiempo Y obviamente pues son unas cuantas perditas que vamos a poder aumentar a nuestro contador Que ya veis que tengo 156 Y es que he estado trabajando bastante en eso de farmear algunos drops del Gaiden Y sobre todo haciendo las diarias todos los días No hay ni un solo día que me haya dejado las diarias en hacer Pero bueno, dos cositas, disculpadme que ayer no hubiese vídeo como tal Porque solo subí los vídeos de Summons que me faltaban La verdad es que lo necesitaba, necesitaba un poco de descanso Y hoy me siento raro, me siento raro porque creo que es la primera vez en mucho tiempo Que me tiraba un día sin grabar o sin hacer algo para Youtube Y ayer me lo tiré 100% haciendo cosas para la universidad Lo cual me pareció, no sé, bastante nice Aunque me siento extraño igualmente, me siento muy extraño Me lo paso muy bien haciendo esto y... Y es como que no sé, como que ayer se me olvidó hacer algo Y hoy estoy como... ¿Por qué no lo hiciste? Pero bueno, ya tenemos la nueva Emergency Mission de Dohiruzen Y ya tenemos ese nuevo banner de los personajes KCM Ya sabéis, Shikamaru y Rock Lee Mi opinión sobre estos personajes obviamente la tenéis en los análisis de sus propios personajes ¿Son buenas cartas? Sí, ¿Merece la pena tirar su banner? Pues no sabría que deciros Son cartas que son muy chulas Pero al fin y al cabo este tipo de personajes deberían Y digo deberían porque no lo podemos asegurar Deberían acabar apareciendo en todos y cada uno de los banners a partir de ahora Incluso en el del single diario A partir de cuando este banner desaparezca pasadas unas cuantas semanas Estos personajes deberían aparecer en el banner del single diario Sí, sacarlos de ahí es muy complicado Mientras que sacarlos de este banner es bastante sencillo Solo 130 perlas y te aseguran al menos a uno de los dos Y he visto ya que como todos vosotros sois súper afortunados Que en el primer multi os han salido pues todos Shikamaru y todos Rock Lee No sé, sois unos afortunados Yo pues no ¿Qué le voy a hacer? Pero igualmente son dos cartas muy chulas De nuevo os invito a que si no habéis visto sus análisis Vayáis al canal y les echéis un ojo Pero yo personalmente ya sabéis que Hay que empezar a ahorrar para verlas Ya tengo 156 Y mi objetivo es llegar a 400 antes de agosto Va a ser relativamente fácil Vienen muchos eventos Viene el nuevo Ninja Road la semana que viene Pero igualmente Cuantas más podamos pillar de cara a agosto Mejor Pepe, pero que hace que hay en agosto? El aniversario Pepe, pero que hace ¿Cuándo es el aniversario? En agosto Me lo preguntáis mucho Sé que lo voy a repetir mucho a partir de ahora ¿Qué le voy a hacer? Seguramente ponga por aquí el gif Este que suelo poner de vez en cuando De en agosto que me hizo Javi Seguramente lo acabé poniendo Pero bueno No creo que merezca la pena tirar este banner Pero igualmente como siempre Vosotros decidiréis ¿Qué más tenemos? Obviamente la última semana De este Ninja Road Que ha estado bastante facilito En el cual mi intención era farmear Bastantes moneditas ¿Qué hice? No hacerlo Si que es cierto que Farmeé Todas las Acquisition Stone Shard Que esto es algo que nunca había hecho En un Ninja Road Creo que nunca Lo cual me Me da bastante rabia Porque soy bastante imbécil Creo que todos deberíamos hacerlo Porque repito que Los dupes Las Acquisition Stone Me parece el objeto más valioso De todo el juego Literalmente Me parece el mejor objeto De todo el juego Y no farmear una gratis Que te dan en el Ninja Road Pues me parece bastante estúpido Igualmente en este caso Si que lo hice Y en el próximo también lo haré Pero debería haber farmeado Bastantes más moneditas Ya que este Ninja Road Me ha parecido bastante fácil Sinceramente No me ha parecido un Ninja Road difícil Y obviamente con los equipos Que tengo Pues me ha ido bastante bien Así que Nada No lo he hecho Pero obviamente Tendré que hacerlo Para el próximo Ninja Road Lo cual pues No sé Quizá debería haber aprovechado Pero tampoco es que haya tenido Mucho tiempo Así que Con el siguiente Ninja Road Obviamente tendré que farmear De nuevo Esos 500.000 500.000 Granny Cat Coins Para poder sacar La coisición Stone completa Pero bueno Es un trabajo Que supongo Que estoy dispuesto a hacer Con calma Con bastante calma De hecho Pero bueno Es lo que hay que hacer Así que Nada Continuamos Y vamos con El C La siguiente Información Que es el tema El evento 25 millones de descargas Se acaba esta semana También Quedan estos últimos 5 días Supuestamente se acaba Todo el día 14 Bueno Estos últimos 5 Si supuestamente Se acaba el día 14 Que entiendo Que esta vez El mantenimiento No sé si será este lunes No sé si será Este martes Ya sabéis Pero entendemos Que de nuevo A partir de ahora Se volverá a la normalidad Que los mantenimientos Serán el día Martes Por la madrugada Así que supongo Que será hasta el día 14 Que esto lo podíamos mirar En cualquiera De las informaciones De aquí Pero bueno Como sabéis Que estos suelen pasar Un poco por donde Viene a ser Todos los santos Eso Pues igual No lo hacen Pero vamos Imagino que sí Así que lo que voy a hacer Va a ser echarle Un ojo Yo que sé A cualquier eventito Como podría ser El de Obito Que entiendo Que se acabará Cuando se acabe El evento De 25 millones de descargas Y es el día 14 A las 11 A las 5 de la mañana Si debería ser Básicamente Ese día Cuando se acaben Todos los eventos Con todos los eventos Entiéndase también El evento De todos los banners Del aniversario Del aniversario Perdón Del 25 millones de descargas Es Naruto Y es esas que desaparecerán Y también todos los eventos De subida de nivel más rápido De experiencia por 3 De estamina por la mitad Y de por 3 De friend points Además del maravilloso banner este Que sabéis que tenemos disponible De los Friend points Mejorados Mi opinión es que No deberían quitar nunca este banner O al menos por favor Que Por favor Que no nos hagan Destaquear Friend points Solo hasta 20.000 Es un número Me parece bastante estúpido Y más teniendo en cuenta ahora Que los friend points Es obligatorio Guardarlos Si que es cierto Bueno obligatorio guardarlos Es obligatorio tener A menos friend points Para tirar un single diario Que eso imagino Que no será complicado Conseguir 500 Friend points Al día Imagino que será Bastante sencillo De hecho es posible Que haya incluso Alguna misión Ni siquiera me he parado A mirarlo De conseguir friend points Pero recordad Que una de las misiones diarias A partir de Bueno desde que las cambiaron Hace una semana y pico Es conseguir Hacer un Friend summon Y obviamente No hace falta tirar un multi Que normalmente cuestan 5000 Pero si que tendremos que tirar Ese al menos Single de 500 Para completar esa misión Y poder conseguir Esas dos perlas extra De hacer todas Las misiones Diarias Así que Nada Nada más realmente Obviamente El banner de los friend points Volverá a ser una mierda Pero tendremos que seguir tirando Nuestros friend points en él Para poder completar esas misiones Que es lo que me da un poquito de rabia Me parece bastante estúpido Que el banner de por si No sea Así Porque así Ni siquiera está roto Ni es una Ni es una ventaja Para los jugadores Includemente grande Pero bueno Es lo que hay Y creo que Nada más relacionado Con la versión global He hablado del ninja road He hablado De lo que vienen a ser Las emergency missions Y demás Y nos vamos a pasar Ya con La versión japonesa Que es algo Bastante importante Ya que Volvemos a tener Novedades Desde ella Así que Vamos a empezar Y empezamos Con el nuevo evento Emergency mission Que se ha liqueado Que entiendo que saldrá Quizá Quizá La semana que viene Para la versión japonesa Al menos suelen hacerlo Esto de que Liquear los eventos Y que la semana siguiente Salgan Y tendremos Bueno No he mencionado Que obviamente También con La finalización Del evento 25 millones de descargas También desaparecerán El evento de las bandanas Así que voy a echarle un ojo Finalmente Que se me había olvidado El evento de las bandanas También desaparecerá Le queda un total De 5 días Hay que aprovecharlo Gente De verdad que farmear Es acquisition stone Repito Me parece el mejor Objeto del juego Así que aprovechadlo Si que es cierto Que la tienda ninja road Se supone que durará Un tiempo más Como veis aquí Dura más tiempo Pero al fin y al cabo No vamos a poder conseguir Más bandanas Una vez se acabe el evento Así que Hay que hacerlo rápido A mi me quedan 2 Yo creo que la conseguiré Así que No me voy a alarmar En exceso Pero bueno Hay que darle caña Así que repito Nos pasamos con la versión japonesa Y vamos a ver La nueva emergency mission Liqueada Que supongo Repito Saldrá La semana que viene La versión japonesa ¿Cuándo saldrá para la versión global? Imaginamos Que dentro de 2 semanas Pero ya sabéis lo que han hecho con Edo Hiruzen Que ha salido Edo Hiruzen Y ha salido las Edo Hiruzen La global Al mes Prácticamente Bueno al mes no Pero las 2-3 semanas Yo diría que 3 Han sido Un sufrimiento Para mi Pero bueno Tenemos a Pakura Un personaje que fue revivido en la guerra Y que me encanta O sea la técnica de esta ninja Me encanta Y me alegro muchísimo De que salga esta carta Aunque salga de emergency mission Si que es cierto Que sacar un personaje de banner De este De este personaje como tal Supongo que sería muy arriesgado Porque quizá hay gente Que ni siquiera la conozca Pero de verdad Que me encanta A pesar de que saliese En muy pocos capítulos Del manga Y del No del manga No sé si salió Del anime Pero bueno Increíble Increíble personaje Muy contento de que salga esta Pakura 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 es el de Yu-Gi-Oh Pero bueno Muy 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 chula Y obviamente tenemos Ese nuevo Ninja Road Que ya están por ahí Por Youtube Los típicos vídeos de Insane Amazing Super difficult Ya veremos como es Yo sabéis que No juego en la versión japonesa Así que tendré que esperar Una semanita más Para saber como es este nuevo Ninja Road Y poder traeros la guía Pero bueno También Obviamente os invito Que si queréis ver guías de Ninja Road Por ahí Que lo hagáis Ningún tipo de problema Están ya todas por ahí Super difficult Amazing New Ninja Road Increíble Podéis echarles un ojo Seguimos sin Phantom Castle Por favor Sacadme un Phantom Castle Hecho de menos Soy el único que echa de menos El Phantom Castle A mi me gusta Pero bueno No se De momento Parece ser Que no vamos a tener más Se han olvidado De ese modo de juego Pero lo que si que vamos a tener Es esto Que os voy a poner Por pantalla Que se me había olvidado Poneroslo por aquí Es Eventos PVP Y tenemos algo Que me ha encantado Relacionado con el nuevo banner Que estáis viendo por ahí Que ahora le echaremos también Un ojo Pero obviamente Relacionado con un nuevo banner De PVP Que puede venir Otra 5KG League Recordad que eso es un input De 40 perlas Simplemente por clasificarnos Lo cual mola un montón Pero tenemos aquí La próxima recompensa Tuvimos un Naruto Tuvimos un Sasuke Tuvimos un Kakashi Tendremos ahora una Sakura Una mierda Nos ponen un Minato Hay que darle caña Sabéis que a Kakashi No le di apenas caña En su 5K League Al fin y al cabo Como no consigues dupes Como no consigues Más cartas Por quedar en un ranking más alto Con quedar entre los 2.500 primeros O los 5.000 No me acuerdo ahora mismo Ya consigues una copia Lo cual me hace bastante feliz Pero al mismo tiempo Pues me da un poco de rabia Porque este personaje Seguramente lo quiera utilizar Por el simple hecho De que es Minato Pero bueno Ya le iré dando Que si tiene Stones Y obviamente Intentaré clasificar alto En esta 5K League Básicamente por Maximizar la cantidad de perlas En las que Quedarnos Porque ya sabéis Que me estampé En este evento 25 millones de descargas Tiré muchísimas Muchísimas perlas Me llegué a quedar a cero Lo cual me sorprende Estar ya prácticamente A 160 Y De verdad que Necesito Un poco más de perlas Nuevo personaje De 5K League Minato Y obviamente Con esa 5K League Tenemos Una Un nuevo banner Que sé que estáis viendo por ahí Pero antes de pasarnos Con el banner Quiero que miréis esto Esto me llama la atención ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sé si Tendremos por aquí El banner Por aquí parece ser que no lo tenemos Voy a meterme un segundo En la versión global Porque No sé si Aquí Nos pondrán esa forma De displayar la información Y parece ser que no Pero este tipo de forma De enseñar la información En la que ponen El banner Y abajo Ese evento De 5K League Me llama muchísimo la atención Porque es algo Que suelen hacer Sobre todo con el Ninja Road Para que sepamos Que este personaje Va a hacer que consigamos Más puntos Dentro de Bueno Más puntos Más monedas Dentro del Ninja Road Esto era algo habitual Anteriormente Con los banners de PvP En los cuales Si utilizabas en tus equipos Al personaje en cuestión Conseguías más monedas de PvP Y desde hace un tiempo Habíamos perdido Esta Esta característica Y no sé si volverá Por favor Espero que sea eso Espero que sean monedas de PvP Y que no se vuelvan locos Y que te den más puntos Por utilizar al personaje Ya os dije que eso Convertiría el juego En un total pay to win Sería como la SAM De Naruto Cross Boruto Y espero que no ocurra Pero bueno Habrá que esperar para verlo Imagino que será Que conseguiremos más puntos También es cierto Que podría mirar los kanjis Pero Creo que sería A ver Voy a traducirlo ¿Vale? Voy a traducirlo con el móvil Bueno Pues sinceramente Me asusta Me asusta esto Porque Obviamente La traducción Del móvil No va a ser Perfecta Ya sabéis que Utiliza mucho Este tipo de Traducción literal Y demás Y obviamente Puede ser errónea No sé si se está Enfocando bien Creo que sí Más o menos Pero fijaros ahí Que pone Sin kujinata Esto obviamente Hay problemas De traducción Repito Está en la posesión Del efecto especial De la ronda De clasificación Final Del partida Aumento De cantidad De puntos De la liga A frente De los efectos Especiales Precedido Consíguelo Y apunta A la cumbre mundial De shinobi Batalla Decisiva 5 Kage League Me da miedo Tengo miedo No sé vosotros Pero tengo miedo No quiero que esto Se convierta En una Sam De Naruto Cross Cross Y obviamente No creo que Funcionase Tal cual Porque tampoco Creo que la gente Se pusiese a tirar A los banners Como locos Porque ya os lo he dicho Muchísimas veces El meta está muy Asentado Si que es cierto Que esto haría Que el meta Dejase de asentarse Y que los nuevos personajes Estuviesen obligados A ser introducidos En los equipos Pero igualmente No me gusta la idea De nuevo espero Que la traducción Sea incorrecta O que yo la esté Interpretando mal Y que no se consigan Más puntos Como tal Para clasificarse Rápido O para eso Eso no me gustaría Nada O por lo menos En la 5K League En lo que viene a ser La clasificación Que te clasifiques Más rápido Me da igual Pero la 5K League No, no puede No puede funcionar así Porque eso es un Pay to win Muy grande Igualmente Me ha preocupado esto No sé si Me da miedo No sé vosotros Que pensaréis Pero ya veremos Como acaba esto Pero bueno Vamos por último A hablar del tema Del nuevo banner Que es obviamente Este banner de Hinata Al cual No sé Parece ser que Igual nos obligan A tirar Espero que no De nuevo Pero vamos a echarle un ojo A lo que viene a ser El banner como tal Vamos allá Que sería este banner Primer step 40 perlas Rate up Por 3 Imagino que aquí El rate también será Aquí se supone Que el rate Era del 1% Esto no sé Si lo habrán modificado Vamos a echarle un ojo Porque tampoco Nos cuesta absolutamente nada Pero normalmente El rate Vale no Han puesto Todos los personajes A 0.33 Normalmente Los banners de PvP Tenían el rate a 1% Lo cual me da un poco de rabia Pero bueno Tendríamos aquí El primer multi El rate up por 3 Un 1% De sacar al personaje Segundo multi 40 perlas Y te regalan Y te regalan los objetos Necesarios para hacer El Blazing Awakened A un personaje Wisdom Obviamente esta nueva Hitata es Wisdom Tercer step Te aseguran un personaje De Blazing Bass Cualquiera de los que estén Dentro del propio banner 4 multi 4 te dan 8 perlas 8 perlas 8 perlas 8 perlas Perdón 8 píldoras De velocidad Las cuales se agradecen Pero no se porque 8 Con unas pocas más No se 30 30 perlas 5 Quinto multi 50 perlas Es rate up Por 6 2% De sacar la carta Y luego tendríamos Un step Muy interesante Step 6 En el cual tenemos Promocionados A Hinata Minato Kakashi Y Obito Un step increíble El único que no merece la pena De aquí Bajo mi punto de vista A mi no me parece una carta Increíble para PvP Para PvP no está del todo mal Pero para PvP No me parece la gran cosa Sé que es cierto que hay mucha gente Que lo ha utilizado Y que pega muy 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 fuerte En área Con un área muy grande Pero bajo mi punto de vista Yo creo que no Es demasiado lento Falla Bajo mi punto de vista Falla bastante este Kakashi Pero igualmente Los otros 3 Sobre todo La Hinata es nueva No se como es Pero Minato Y Obito Son core Son increíbles cartas Y obviamente me encantaría tenerlas Sobre todo a Minato Ya sabéis que Obito Me salió hace relativamente poco Es que Obito es una cartaza Y Minato es una carta Que utiliza muchísima gente Y que está rotísima Algún día espero tenerlo Pero de momento No lo tengo Y lo que más me llama la atención Es que en el propio Step Número 6 Te puede salir la carta Un cuarto de posibilidades Un 25% de posibilidades De sacar la propia carta Y no depender del Step 9 Esto es algo que no suelen hacer No suelen hacer nunca Así que Muy bien Luego tendríamos un Step Número 7 Por un Rate Up Por 9 50 perlas Es decir Un 3% De sacar la carta Un Step Número 8 Por 30 perlas Y un Step Número 9 Que te garantiza Si o si A Hinata De nuevo El Step Número 6 Me gusta mucho 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 Porque tiene muy buenos Promocionados Y de por si Como tal Está promocionada La propia La propia Cabeza de Banner Lo cual es muy Pero que muy bueno Puede hacer Que nos gastemos Unas cuantas menos Perlitas En total Pues 130 Lo cual se agradece Bastante 130 menos Porque tenemos Unas grandes posibilidades De sacarlos En el Step 6 Así que No tengo Mucho más que decir Sobre este Banner Yo de nuevo No me hagáis caso No me hagáis caso Porque ya sabéis Que luego me acabo Estampando Porque digo No tiréis perla Bla 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 Y acabo estampándome El primero Pero es mi recomendación Empezad a ahorrar Para el aniversario Ya está muy Pero que muy cerca Así que Es básicamente eso Aquí tendremos ya Ha empezado directamente Esto quiere decir Que ha empezado El periodo de clasificación Porque no sé Si lo hice Parece ser que sí Parece ser que ya Ha empezado El periodo De clasificación Ya están en la En la esta No van a salir En la Qualifier League Eso quiere decir Que la semana que viene Lo tendremos en la versión Global Que vamos a tener que darle Un poquito de caña Para meternos En tier ese Rango 10 Lo echaba de menos La verdad Que después de ese Gran ritmo De 5k League De 2 5k League Por mes Que hayamos tenido Un descanso De a lo mejor Han sido 3 semanas Lo he agradecido Pero al mismo tiempo Lo he hecho de menos He hecho de menos Jugar al PvP Lo cual Me extraña Pero al fin y al cabo Son muchas recompensas Ya lo sabéis Así que habrá que darle caña Ya sabéis Tenemos al nuevo Minato Como recompensa De esta 5k League Ya veremos Cuando sale Tengo un montón De ganas De verlo Así que Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Hay un montón De cosas nuevas Y de nuevo Hoy me he sentido Súper extraño Grabando No sé Me he sentido Súper torpe Pero bueno ¿Qué le voy a hacer? Soy bastante estúpido Así que Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y nos vemos En el próximo Dale a like si os ha gustado Y suscríbete Adiós ¡Suscríbete al canal!